En Nahuatl tenemos un caso preocupante, una profesora de apenas 27 años de edad que abre su cuenta particular de OnlyFans. Cuando una madre se entera, le dice a los directores del colegio sobre la situación y estos le dan la imprudente respuesta de que ellos no pueden hacer nada porque la profesora tiene una vida privada. Este es un tema, admito, que puede llevarse a debate, es decir, puede una profesora tener su cuenta de OnlyFans. De todas formas, ella metió la pata y esa es de hecho la razón por la cual la madre le dice a las autoridades, la profesora que dice la noticia que responde al nombre de Sara Ventura Genao y digo dice la noticia porque no sería, digamos, la primera, última vez que sale que el número no era ese. Pero bueno, esta muchacha de 27 años y lo digo desde la perspectiva de mis 40 años, mete la pata no tanto en la cuenta sino en que según se informa la madre, la madre le dice la madre, la madre le dice a las autoridades de la madre, que ella invitó a unas cuantas estudiantes a su casa supuestamente a hacer una tarea. Y ya estando en la casa de la profesora, se procede entonces a la filmación de un video en donde aparecen las menores. Es ahí donde el asunto se complica y es ahí donde la madre da participación a las autoridades de la escuela en cuestión en Nahua. Y miren, ciertamente, si la profesora tiene una cuenta de OnlyFans, es discutible hasta qué punto es pertinente o no separarla de la profesión de magisterio porque ella tiene una vida privada. Ok, está bien, digamos que yo me voy a pasar de liberal y voy a tolerar eso. No hay problema. Aunque hasta cierto punto su vida privada entonces choca con la enseñanza. Pero bueno, a lo que voy. Ella, digamos que transgrede la norma cuando invita a esas muchachas adolescentes a su casa no a hacer una tarea sino a hacerlas partícipe de un video de su OnlyFans. ¿Qué es lo que reza la noticia? Y por eso la madre le da participación a las autoridades. Es criticable entonces que la respuesta de las autoridades de la escuela a sabiéndose que se dio la participación de adolescentes en ese video haya sido esa. Porque ya cuando ella involucra a las adolescentes no se trata de su vida privada. Ahora, esta noticia que nos recuerda el caso de John Kelly Martínez y nos lo tiene que recordar porque el día aquel en el cual John Kelly Martínez fue a buscar a Esmeralda, él andaba no con tres, sino según dice el abogado de él, Modesto Castillo, andaba con cuatro otras adolescentes ese día. Solo sabe Dios qué era realmente lo que había ahí. Ahora, este caso tiene un símil sí o sí con el de John Kelly Martínez. En ese sentido, entiéndase la participación de adolescentes con profesores en actividades en las cuales no solo no se supone que no debería estar un niño, sino que no debería estar en compañía de un profesor que en vez de estar sonsacándolo y llevándolo por ese camino, debería más bien estar advirtiéndole. Es decir, no un mentor, sino un cómplice. Un padre, una madre espera que un profesor sea un mentor, pero este caso, seguido del de John Kelly Martínez y otros, nos revela que este tipo de interacciones entre profesor y maestro, profesor, maestro y estudiante, es más común de lo que usted y yo pensábamos. Y esto nos lleva entonces a lo otro, de que en definitiva tenemos razones para desconfiar, incluso hasta de los profesores, de los maestros que son los que comparten en muchos casos más tiempo que nosotros con nuestros hijos, porque estamos trabajando ocho, nueve, diez horas y hay profesores que interactúan con tu hijo una, dos horas diarias. Tu hijo que tú lo ves veinte minutos antes de acostarte, que le dices dos o tres cositas porque tú llegaste cansado y lo que quieres es reponer energías a través del sueño, en fin. Entonces, eso es lo que nos enseña este caso de esta profesora, que ya lamentablemente ni siquiera de los propios profesores podemos confiar cuando se trata del cuidado de nuestros hijos. Así que, señores, definitivamente, ahora cuando tu hijo te diga a ti, no, que tenemos un grupito, que vamos con la profesora, el profesor X, vamos a juntarnos para repasar una clase, ya tenemos que desconfiar, ya tenemos que ser perspicaces. Este caso se trata de una joven profesora de apenas veintisiete años que cometió ese deslice. En efecto, ella podía continuar con su asunto, si así lo quería, su decisión, pero transgredió todo, lo rompió todo cuando decidió involucrar a esas adolescentes. Díganme ustedes, ¿qué enseñanza es esa? Porque además hay otro punto aquí. Tú estás enseñando a unos muchachos para que en cuestión de años se inserten en el mercado laboral. Naturalmente, no van a ganar dinero fácil. Pero entonces, le estás diciendo o le estás ilustrando de que hay otra forma en la cual ellas podrían ganar dinero fácil. Y en este caso es el OnlyFans. Y si así fuese, pues ¿saben qué? La sociedad va a perder a esas personas o a esos proyectos de seres útiles, socialmente hablando. Los va a perder como abogados, como médicos, como profesores y los va a ganar o los ganaría, si es que tienen éxito, simplemente como meros entretenedores. Y para colmo, entretenedores del tipo de entretenimiento más superficial que puede existir, que es precisamente el conocimiento de la explotación de lo erótico, desprovisto incluso de su carga, de su valor estético. Por eso que digo que es contraproducente y que en base a lo contraproducente no se le puede permitir o no se le debería permitir a un profesor o profesora que tenga su OnlyFans sobre la excusa o base de que es supuestamente su vida privada. Ok, su vida privada. Pero en el momento que un estudiante se entera, el ejemplo de vida que se está colocando es totalmente opuesto a lo que se le pretende enseñar al mismo en una escuela o colegio. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20. Farmacia Medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. ¿Qué es lo más lamentable del enfrentamiento? El choque entre Sergio Carlos y Ramón Tolentino. Choque que no pudo pasar desapercibido en otras plataformas. Yo quiero que, digamos, que ustedes paren esto. Cuando ocurrió el tema aquel de la ex esposa o esposa de Sergio Carlos, andó en rumor, no sé si finalmente se confirmó ese asunto de que se separaron, no sé. Pero cuando se supo el tema de su enfermedad, Sergio lo hizo público y en República Dominicana, habrá mucha gente de los medios y gente que le sigue, fue cónsono con un momento difícil de su vida. En otras ocasiones, incluso cuando se dio el tema del hermano de Sergio, que también perdió la vida en un accidente aéreo, si no me falla la memoria, también la gente fue cónsona con ese luto. Ahora bien, hemos visto ya que en varias ocasiones, Sergio se toma el sufrimiento del otro a Chercha. Sobre la base, sobre la excusa de que su programa es de sátira. Recuerdo un caso muy lamentable de una joven que estaba padeciendo de un, bueno, precisamente de un cáncer también. Entonces, ella hizo un video, hizo un video pidiéndole en aquel entonces al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, que le fuera a buscar una medicina a China, un asunto así. El punto es que ella le estaba pidiendo a Gonzalo Castillo en público que le ayudara. Entonces, Sergio agarró ese video de esa joven, él y Dino Marrancini. Lo he dicho ya en varias ocasiones que el cerebro de ese asunto es Dino Marrancini, pero bueno. Y hizo una chocha con eso, agarró un fragmento del videíto de la joven yéndose en lágrimas totalmente descompuesta emocionalmente hablando y lo usó como material para uno de sus memes. Ustedes saben que él agarra, hace una noticia y de repente, ¡pam!, mete un meme que es básicamente una acción, un performance de cualquier persona que no tiene que ver con lo que él está diciendo, pero que en el cuerpo de su mensaje queda gracioso. Entonces, él agarró a esa muchacha y puso un meme como de, qué sé yo, de dos o tres segundos de ella. Y seguía con su noticia. Entonces, yo me decía, bueno, pero todo el mundo sabe que esa muchacha está enferma de cáncer y le está pidiendo a Gonzalo Castillo asistencia. Eso no es necesario, porque incluso si tú me dices, bueno, que yo voy a, digamos que voy a coger 500 mil views con eso, ahí uno por lo menos puede entender lo que te llevó a, pero agarrar y exponer a una persona así. Entonces, y en otras ocasiones, ahora, la más latente ahora mismo fue la de Ramón Tolentino, en donde todo el mundo le cayó. Lo lamentable es que Sergio aboga para sí algo que evidentemente él no exhibe ante los demás y ahí no se da un asunto de reciprocidad. Ahí lo que hay es una alteración del equilibrio. Si yo expongo una situación esperando humanamente ser empático, cuando le ocurre para colmo a un colega, precisamente, pues, ok, en el peor de los casos, si yo no siento empatía, por lo menos tengo que sentir respeto. Sentir respeto y tener el discernimiento para decirme, bueno, con esto no se puede relajar. Entonces, eso es lo más lamentable de ese choque, que el colega Sergio Carlos, de cara a su colega Ramón Tolentino, no guardó eso, ni empatía, ni respeto. Y por eso se procedió a la burla. Pero en un capítulo anterior, yo expliqué ese tipo de actitud a partir de un clasismo que se da en la clase media dominicana o en parte de la clase media, a la que le causa ruido ver cómo gente que viene de, digamos, de un callejón, literalmente hablando, puede trascender y colocarse al mismo nivel o, en muchos casos, un poco más arriba que ellos. Eso causa ruido, eso causa disonancia cognitiva. Y la burla de Sergio Carlos y Dino Marrancini a Tolentino va en esa línea. Tiene lo que acabo de decir como punto de partida. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de, no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Lo que no le podemos perdonar a Rodney Linares, el dirigente del equipo del Clásico Mundial, es la forma en la que se despachó. Échenme la culpa a mí, yo la tuve. Pero también otra cosa que le tenemos que cuestionar a él es su falta de liderazgo de cara a la dirección de ese equipo. Miren, tanto en el básquetbol como en el béisbol, no sé otros deportes porque yo sigo básquetbol, béisbol y de los demás soy un franco ignorante. Pero hay ocasiones en las cuales cuando tú juntas a muchas superestrellas que te da la impresión como de que ese equipo se maneja solo. Y tanto en el béisbol como en la NBA eso es una falacia. Al contrario, los equipos que más estrellas tienen son los que a su vez más liderazgo de manager necesitan. ¿Por qué? Porque tú tienes que lidiar no solo con el tema del ego, entiéndase, el tratamiento de ti hacia ellos, sino la manera en la cual tú distribuyes ese cuerpo de talentos de manera que no se sienta como que se le está dando privilegio a uno. O sea, se sabe que hay un orden. Primer bate, segundo bate, tercer bate, cuarto bate, quinto bate, que el tercer bate tiene que ser así, que el cuarto tiene que ser limpia base, pero que el quinto tiene que ser bueno para que proteja al cuarto y obligue al pitcher a lanzarle, bla, bla, bla. Todo eso. Entonces, tú tienes que tener cuidado con todos esos detalles. Y por ejemplo, en el caso de Rodney, trascendió que se sentía que él le estaba dando privilegio a sus compañeros de equipo en Tampa, en la alineación, en la exposición. Otra cosa, él habló de que esos jugadores eran superestrellas que en cualquier momento podían explotar, pero el equipo de Estados Unidos es un equipo que está compuesto por superestrellas y a esas superestrellas el equipo norteamericano les estaba dando rotación. De hecho, yo no sé si él lo hizo por, bueno, con toda seguridad o lo hizo por el privilegio que quiso darle a sus compañeros de equipo de Tampa, lo cual como público tenemos que tenemos que etiquetarlo como de imperdonable, pero también, también él tiene que saber que rotar es una forma de tú no darle privilegio, no irrespetarlo. O sea, son estrellas, hay que darle exposición a todos. Yo tengo que venir un día con este line-up, el siguiente con este porque tengo que darle cabida a todas. ¿Y por qué razón? Bueno, porque si tú te mantienes con un line-up fijo y tú dejas a las demás estrellas en la banca, entonces van a sentir que la falta de exposición es a su vez un irrespeto. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles que están en el ámbito de lo humano, son las cosas que no le podemos perdonar al dirigente Rodney Vinares, que evidenció inexperiencia. Cuando él dijo, por ejemplo, que después de la derrota ante Venezuela, me parece, que él dijo, los muchachos se juntaron y hablaron. Esa revelación demostró una falta de liderazgo por parte de Rodney Vinares. ¿Cómo es eso de que tu equipo se va a juntar a cuadrar entre ellos cuando quien debe ser el punto de dirección de esa reunión es el manager, no el equipo? Pero además, usted puede estar seguro de que él dice, los muchachos se juntaron y hablaron, pero no fueron todos. No fue el equipo completo, porque precisamente a raíz del mal manejo que él venía dándole, se llegó a rumorear incluso que después del triunfo de República Dominicana ante Puerto Rico, o sea, claro, el triunfo sí se daba, sabemos que no fue así, pero que después de eso había o había la situación de tres estrellas, tres estrellas de ese equipo que iban a dejarlo hasta ahí. Entiéndase que iban a abandonar el equipo dominicano en el Clásico Mundial. ¿Y por qué? Por lo que dije, el mal manejo de Rodney Vinares hacia ellos. Es un asunto de que tú tienes que saber evocar respeto con tu sola presencia y es evidente que Rodney Vinares no tenía eso. Y esa falta de respeto al manager ya hace que se cree una situación de, digamos, acéfala, una situación de anomia, porque no hay quien diría. Y en un equipo de estrellas, lo más imprescindible, lo más indispensable es eso, una dirección. Pero para que haya dirección, usted tiene que respetar al manager como estrella. Y eso estaba ausente del equipo dominicano en el Clásico Mundial. Esa fue la principal fuente de nuestra derrota. Aunque hay otras que voy a revelar en un capítulo más adelante. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-361. 829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces.